Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos un día más a Con la cabeza en las nubes, el podcast donde hablamos sobre las cosas que nos mantienen mirando por la ventana. Yo soy Karinae y hoy voy a hablaros de una de mis mayores obsesiones, que son las Magical Girls. Si sois de mi generación, acá los finales de los 90, os sonarán las chicas mágicas tanto occidentales como eran las Wings o las Witch, y voy a dejar a debate cuál os gusta más, yo ahí no me meto, yo simplemente sé que era súper fan de las Wings de chiquitita. Como las orientales, por ejemplo Pichy Pichy Pich, las sirenas que cantaban, o Doremi, las brujitas, y por supuesto la archifamosa Sailor Moon. Quizás incluso os suene Madoka Magica si seguisteis un poco en el mundillo del anime. El caso es que yo me hice súper fan gracias a las Magical Girls orientales, especialmente por Sakura Car Captor, que era una niña que cogía cartas de elementos, y por las Pretty Cure. Y si pensáis que las obsesiones infantiles quedan en la infancia, aquí estoy yo para demostrar justo lo contrario. Yo y buena parte de mi generación, la verdad, debo deciros. De hecho, estoy haciendo este episodio porque hace una semana que debería haber acabado la temporada 18 de mi franquicia favorita, que es Pretty Cure, y os voy avisando que voy a hablar bastante de esta franquicia en general, y que estará empezando su temporada 19 con más de 100 chicas mágicas por el camino. Un día me dedica a contarlas, incluyendo a los personajes secundarios, pero es que de verdad que he perdido la cuenta. Y donde, según la Wikipedia, en 2018 había mínimo, mínimo 55 principales. No quiero saber cuántas principales hay ahora mismo. Son un montón. Pero bueno, a ver, a ver, contexto. ¿Qué es una Magical Girl para la gente que ha entrado a este episodio sin tener ni idea? O a lo mejor lo reconocéis como Mahou Shoujo si eres fan del anime como yo. Pues, volviendo a Wikipedia, dice que es un subgénero del anime y del manga, como ya veremos luego, va a más, donde niñas o adolescentes tienen objetos mágicos o poderes especiales. En otras palabras, es ficción donde chicas jóvenes son poderosísimas y luchan contra las fuerzas del mal. Una vez, de hecho, yo estuve en un Zain, una especie de revista de fanarts y relatos y eso, donde esto fue motivo de discusión, porque si nos quedamos con la definición de Wikipedia, entraban muchísimos personajes que no considerábamos Magical Girls por se y se quedaban fuera todas las Magical Girls de ficción occidental. Así que al final cambiamos un poco las reglas y pusimos algunas condiciones, como la que yo he mencionado, de que lucharán contra el mal. Las Magical Girls existen desde hace mucho, muchísimo tiempo, de verdad. Si buscáis, las primeras Magical Girls son de... no sé si eran de los 60 anteriores, me parece que había anteriores. Pero bueno, me da la sensación que no es hasta mi generación que se hacen especialmente populares. Vaya, que si yo le pregunto a mi madre sobre las Magical Girls, sobre chicas mágicas, y le describo lo que son, de lo que se va a acordar son de las que yo veía de pequeña. Porque en su generación se veía, por ejemplo, Candy Candy, que era como muy tiernito y eran otro tipo de dibujos como más en la realidad, ¿no? Y es que pienso que las Magical Girls se han ido popularizando con el tiempo y la verdad no me sorprende, porque para empezar me parece como un safe place, un lugar seguro para todas las chicas jóvenes. Porque, vamos a ser sinceros aquí, ¿vale? Y es que a las chicas jóvenes se nos critica por todo, especialmente a las adolescentes. Si te maquillas, y con esto estoy hablando, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años me acuerdo que si te maquillabas es que eras una pija. Pero si te gustaba la Fórmula 1, o los coches, o el fútbol, o cualquier cosa masculina, es que estabas intentando llamar la atención de los chicos. Y si eres fanática de un grupo de música, entonces el grupo es malísimo, está sobrevalorado, las fans son todas unas histéricas, etcétera, etcétera. No como los fans de los deportes, ellos salen a la calle y demuestran su pasión, aunque tienen formas bastante parecidas de demostrarla, pero bueno. En fin, no vamos a hablar de eso hoy. El caso es que creo que muchas de nosotras encontramos en las Magical Girls, incluso de pequeñas, un lugar seguro donde ser muy fans, y que no se nos machacara tanto por ello. Y es que las Magical Girls dan mucho. Es un género que me parece muy importante por muchísimas razones. La primera me parece bastante obvia, y es que es muy empoderante. Estamos muy acostumbrados a ver ficción donde predominan protagonistas masculinos y sus posiciones. En plan, está el chico líder, está el chico listo, está el chico fuerte, está el chico gracioso... Pero muchas veces las chicas quedan relegadas a eso, a su papel de chica. Y si hay dos, por poner un ejemplo, Xin Chang, una probablemente sea la concepción de una chica perfecta TM, que es dulce, amable, lista, pero no tanto como el chico listo TM, y realmente sirve para ayudar, o empujar al resto, o ser como la persona empática de este grupo, ¿no? Y luego está la otra chica, que suele ser la chica mala TM, que es como más pija, más engreída, se cree mejor que los demás, seguramente esté pilladísima por el prota de turno, y normalmente se la pone o como muy, 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 muy guapa, o como muy, 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 muy fea, y como que no hay un punto medio realmente, ¿no? Así que, como podéis ver, las chicas realmente no se podían ver especialmente reflejadas en este tipo de ficción. Y esto, por ejemplo, se nota muchísimo cuando querías jugar en el patio con tus amiguitos, y pues, o ibas y te quedabas con uno de estos papeles de chica perfecta TM o chica mala TM, pero si no lo querías, o había más de dos chicas en tu grupo de amigues, pues te tocaba hacer de otro personaje, y a veces incluso, como no querías hacer de chico, pues entonces te tocaba ser la mascota del equipo, o algo así, ¿no? Pero en ficción de Magical Girls, las chicas toman el relevo. Los cats son principalmente femeninos, y suelen ser muy variados. Aquí también tenemos a la lista, a la fuerte, a la líder. Así que puedes escoger a tu favorita, puedes tener un modelo a seguir. Incluso en la ficción, que es como más pareja en cuanto a géneros, como por ejemplo en Sakura Carcaptor, pues tienes a personajes diferentes. Tienes a Sakura, que es la líder, que es como torpe, pero da lo mejor de sí. A Tomoyo, que es muy lista y muy amable. O a Meilin, que es fuerte y un poco cabezota. Todas ellas tienen su personalidad propia, y no te tienes que resignar a ese papel o a ese rol que se establece en otro tipo de ficción. Y los chicos, no es que no aparezcan, porque aparecen. Pero esta vez, toman como un papel un pelín más pasivo, como para ayudar a la prota o a las protas. Y son como personajes secundarios. No desaparecen del todo. A no ser que te veas algún anime tipo Review Starlight, probablemente algún anime de Bushiroad, que tienen esa manía de directamente no incluirles, por alguna razón. Pero bueno, en general sí que se les suele ver. Como decía, es empoderante, porque por mucho que me encanten los tropos románticos, y creedme, es que a mí me flipan los tropos románticos. Yo soy la típica persona que se ve las pelis malas de Navidad de Antena 3, porque me flipan los tropos románticos, ¿vale? Pues en este género el romance es como un poco más secundario. Incluso en los que están cargados de romance como tal, como en Sailor Moon, quedan como un poquito por detrás. ¿Sabéis por qué? Porque la misión principal de las Magical Girls, de las chicas mágicas, es salvar al mundo, o luchar contra el mal. Y salvar el mundo, ya sea el suyo, el de otros, otro mundo fantástico, lo que sea. La misión de las Magical Girls es ayudar a la gente. Incluso en pequeñas cosas, según un anime, puede ser ayudar con cositas del día a día, o mantener la esperanza de que el mundo puede ser un buen lugar para vivir. Y no se necesita algo demasiado grande o especial. Sus poderes no se tienen que basar en algo grande o especial. Por ejemplo, en Happiness Charge, Pretty Cure, que es... Es el... ¿15? No. El 11. Es el 11 de Pretty Cure, de la franquicia. Pues el poder de la Cure amarilla, de Cure Honey, viene de su felicidad por compartir los platos que ella hace con la gente. O en Hyuto, que si no me equivoco, es el 16. El anime número 16 de esta franquicia. Pues hay dos que atacan porque tienen una guitarra que sirve como símbolo de su unión. Y en Sailor Moon, por ejemplo, Michiro utiliza un espejo. Son objetos que podrías tener por casa, ya sean reales o de juguete, y que hacen que las niñas se vean como sus personajes favoritos y realmente se puedan ver reflejadas en estos personajes. Además, muchas veces pueden ser de edades tan parecidas que realmente sirven de muchísima inspiración. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña pequeñísima, como con 7 años, me podía ver reflejada en Doremi y sus amigas porque estaban en la primaria, igual que yo. Y resolvían problemas mundanos con esa magia tan especial que se basaba mucho en la amistad y en el ser bueno con los demás. Y aunque no siempre parecía que les fuera a salir bien, pues ellas se esforzaban mucho. Y eso ayudaba a que yo me quisiera esforzar también. Y también con esas edades, quizás un pelín más mayor, yo adoraba a Onoka, la chica lista de Pretty Cure, una que iba de color blanco y tenía como el pelo muy muy oscurito. Y me esforzaba mucho porque yo de verdad quería ser algún día como ella. Me inspiraba a ver a alguien que luchaba contra el mar ser a la vez la líder de un club de ciencias, ir al cole, resolver ecuaciones de matemáticas que a mí de pequeña me encantaban las mates. Y encima tenía como el pelo muy oscuro y muy liso, igual que yo. Así que me veía reflejadísima 100%. Yo de verdad quería ser Onoka, la de Pretty Cure. Y esto ya un poco más a nivel personal. A mí me flipaba, y a día de hoy me sigue flipando, ver a chavalas súper cookies dando palizas a los malos porque me parece que muchas veces se trata a la gente que es muy cookie como mucho más infantilizada, que quieras o no, este anime, este tipo de géneros sigue orientado a un público joven, femenino, pero como que siento que a las chicas cookies o a los chicos cookies como que se les hace de menos. En general yo creo que hace falta muchísima diversidad femenina en cuanto a personajes fuertes, tanto en cuanto a rasgos tradicionales, en plan personajes que sean más típicamente femeninos y más típicamente masculinos. No quiero decir que no haga falta personajes fuertes, femeninos, que no me refiero a que no hagan falta mujeres fuertes masculinas, típicamente masculinas, entendedme, ¿vale? Pero yo al ser tan femenina pues agradecía mucho que fueran cookies porque a mí me llamaba mucho la atención y yo quería ser cookie pero fuerte. Y con este tipo de animes me di cuenta de que una cosa no quitaba a la otra. Por ejemplo, en Doremi Aiko era un personaje muy fuerte, era la típica niña pues tomboy, ¿no? Así como más de que le gusta ir como entre comillas un poco más de niño, de nuevo, entre comillas. Le gustaban mucho los deportes, era la que siempre iba, yo qué sé, me acuerdo de que todas ellas, salvador de mí, iban con faldas y ella también iba con un petito o algo así, ¿no? Pero eso no le impedía ser una bruja mágica y ayudar en la pastelería o haciendo bisutería, ¿no? Y nadie le decía que no, nadie le decía que eso estaba mal o que no podía hacer una cosa o hacer la otra. O por ejemplo, en Pretty Cure, las originales, las que emitieron en España, Cure Black, Nagisa, era súper famosa en deportes, era como, me parece que era la líder de su equipo, llevaba el pelo súper cortito, entonces, no era la típica líder femenina, pero era muy guay y su traje era muy chulo, muy bonito, pero estaba adaptado a su personalidad y las niñas más atléticas se podían ver reflejadas en ella, de la misma forma que yo, que era más femenina, me podía ver reflejada en Cure White. O luego, por ejemplo, en Sailor Moon, Sailor Jupiter, la de verde, era extremadamente fuerte, pero ella era una persona muy dulce y femenina y demostraba, de nuevo, una vez más, que la fuerza física o la fuerza en general no tenía que ver con tu personalidad, porque las personas podemos ser muchas cosas a la vez y estos roles están como súper horribles y no me gustan nada, por eso no me gusta decir una persona femenina o una persona masculina, siempre digo típicamente femenina o típicamente masculina. Y pues, de esta misma forma que he dicho todo el anterior, el ser una persona femenina no impedía que fueras fuerte o que no fueras atlética no impedía que fueras fuerte de otras formas, porque creo que también tenemos muy anclado la fuerza a la fuerza física cuando hay muchas otras formas de ser fuerte. Por ejemplo, y volviendo a las Pretty Cure originales, Cure White o Noca, no era deportista, era muy lista, muy femenina, era fuerte, apoyaba mucho emocionalmente a sus compañeras y no dejaba de ser una protagonista más y no se la veía como alguien débil. Demostraba que no tenías que ser fuerte de una forma física o tradicional para serlo de verdad. El poder ayudar a tus amigos de una forma más emocional o sentimental con sus problemas del día a día también es ser fuerte. Y este es un punto muy importante de las Magical Girls. Seas como seas, puedes ser una Magical Girl. Cualquiera podía tener un traje, luchar contra el mal, todas ellas eran chicas normales de colegio, de instituto, que recibían poderes por el simple hecho de ser buenas personas. Podían ayudar a una escala más cotidiana como Doremi o a gran escala como las Pretty Cures con sus malos finales o Sailor Moon o incluso con problemas más mágicos o históricos como Sakura Car Captor. Realmente el único requisito era eso. No necesitabas ni siquiera un talento especial aunque sí que hubiera personas muy listas o muy deportistas o muy fuertes o lo que fuera. Cualquier chica podía ser una Magical Girl. De hecho, son personalizables hasta el punto de que cualquiera puede diseñar su propio traje, sus propios poderes, sus propios mundos. Nivel, se ve esto en Madoka Magica cuando Madoka está diseñándose su propio traje pero también en un montón de retos de YouTube que hay en Internet de gente de mi edad más o menos que se dibujan a sí mismas como chicas mágicas. O sea, y eso ya con gente de mi edad es que en niñas literalmente cualquiera se podía ver reflejada. Y además en las Magical Girls he visto tratarse temas muy interesantes y de representación de nuevo para que todas las niñas se pudieran ver reflejadas o para tratar temas que las niñas deberían conocer en un futuro como introduciendo a diferentes temas. por ejemplo me acuerdo cuando yo era pequeña de un episodio de Doremi donde Momoko que era una chica la bruja amarilla estaba hablando de su mejor amiga que tenía en Estados Unidos y que era una niña negra y una compañera le hizo un comentario racista pero la corregían en el episodio la niña evolucionaba se disculpaba y realmente me pareció un mensaje muy importante que se ha quedado conmigo y eso de nuevo es un mensaje muy importante que lanzara una población tan joven o sea a día de hoy yo me sigo acordando de ese episodio y luego en cuanto a representación por ejemplo en las Witch pues Irma era latina Tarani era negra y Heilín era asiática como yo no he sido tan fan de la serie no recuerdo especialmente de qué país creo recordar y un poco por el nombre deduzco que era china pero no estoy segura así que me voy a quedar con que Heilín era asiática y punto y esto ha evolucionado con el tiempo de hecho en las últimas temporadas de Pretty Cure por ejemplo añadieron una chica latina y es que sí que tardaron mazo pero como fan de la franquicia y chica latina a mí me hizo una ilusión tremenda verla ahí que tuviera su transformación su floristería que además tenía un nombre en español y todo o sea a mí increíble me pareció super guay y es que en cuanto a diversidad también he visto diversidad de género de sexualidad o de expresión de género inclusive por ejemplo el más obvio y el seguramente el más reconocido las supuestas primas Haruka y Michiru de Sailor Moon porque aquí en occidente nos las intentaron colar de primas pero nada más alejado de la realidad eran pareja y no solamente eso sino que Haruka en Sailor Moon Crystal porque sorry aún no he llegado a como esta parte en la versión original no sé cómo será pero Haruka se declara como una persona no binaria o bueno creo que lo dice Michiru lo llega a decir Michiru que Haruka es una chica y un chico a la vez y es genial porque a Haruka se la ve con ropa femenina con ropa masculina y la gente se refiere pues en masculino femenino a ella a él le llaman de muchas formas entonces es muy nice es muy nice a mí me pareció un detalle muy importante que mandar sobre todo en Sailor Moon que es algo que tiene ya varios años que la gente ha crecido con Sailor Moon ¿no? y no estoy segura a lo mejor son cosas del fandom pero una pareja que me daba como las mismas vibes era en Precure a la mod había una cure roja y una cure morada todavía no me he visto este anime porque me faltan varias temporadas así que a lo mejor solamente eran headcanons pero al parecer eran como pareja o como que estaba ese subtexto la verdad es que no estoy segura me estoy poniendo al día y podría hacer un podcast hablando solamente de Precure ostras y por supuestísimo y casi se me olvida por favor de Utena y Anzi lo siento es que solamente llevo un tercio de este anime de Utena y lo tengo paradísimo pero es que esta es una serie de culto con representación LGBT canon y no solamente hablo de las protas que al punto en el que yo estoy me parece bastante obvio es que te parece obvio prácticamente desde el primer episodio o sea esto no es spoiler es que literalmente el opening el opening pero no hablo solamente de las protas que en el opening son súper obvias sino que de personajes secundarios también que hay por ahí que además yo me quedé hay un episodio especialmente dedicado como uno de estos personajes y yo digo no es lo que están intentando enseñar seguro que es esto otro seguro que es esto otro seguro que es esto otro y pum fue eso otro y yo tenía toda la razón y efectivamente ese personaje era LGBT ¿no? y en cuanto a expresión de género las Pretty Cure de la temporada de YouTube que es la que me estoy viendo ahora a la vez que llevo el día a la actual pues hay un chico que es como de muy amigo de las protagonistas que es muy femenino y él está súper a gusto siendo así de femenino y de hecho lo dice varias veces que le da absolutamente igual la línea que separa lo masculino de lo femenino tradicional ¿no? que él solamente quiere verse bonito elegante y es increíble estaneamos mazo es un personaje nivel y esto es un pelín spoiler no sabía si decirlo ¿no? pero acabaron haciéndole el primer Pretty Cure chico de la franquicia y mola un montón estoy deseando verle porque yo misma me he hecho spoiler buscando esta movida porque me sonaba pero ahora ya me he terminado de hacer el spoiler en cualquier caso de la misma forma que en Doremi hablaron de racismo en esta temporada de Pretty Cure hablaron de machismo porque este chico Henry recibe muchísimas críticas por su aspecto y aunque a él le da igual como os digo hay un chico que está como especialmente molesto porque Henry se muestre como es y hace varios meses que ya vi el episodio pero algo que me fascina de las Magical Girls es que hacen entender al público más joven que es normal tener conceptos preconcebidos como esta compañera de Doremi que soltó este comentario racismo racista pero que pueden escuchar y entender a los demás y al final en este episodio de Pretty Cure el compañero este que como que molestaba mucho a este chaval y que le criticaba y que le criticaba tanto pues entiende el punto de este chico y se hacen amigos y es un episodio súper nice y algo que en la cronología queda muy nice también porque se les muestra que siguen siendo amigos y siguen hablando y por fin el compañero entiende a Henry ¿no? y algunos me diréis pues que es poco realista pero quizás no creo que todos hemos tenido este tipo de pensamientos o de conceptos preconcebidos que os digo en algún momento porque la sociedad teme como es pero podemos evolucionar y que antes fueras de alguna forma no te convierte en alguien malo como enseñan muchísimo precisamente en este género si entiendes a las otras personas si pides perdón si has hecho algo mal y aceptas si comprendes a los demás pues realmente avanzas como persona y eso está bien y como veo que se me está haciendo un pelín largo a lo mejor el episodio porque aún me quedan varias cosas que contar pues otros temas que se tocan en las Magical Girls así por ejemplo he visto hablar bastante de la frustración por los estudios y de cómo avanzar pasito a pasito está bien es decir que si tú eres una persona que está sacando dos y tres no vas a pasar directamente al nueve y al diez y tampoco creo que haga falta pasar al nueve y al diez con poder tú avanzar es suficiente con tú que tú evoluciones y ves lo que puedas de ti pues está bien he visto incluso tratar temas de pubertad en Doremi por ejemplo este anime de las brujitas la última temporada es de ellas yendo al último año de primaria en sexto de primaria y es justo ese momento donde pues precisamente los niños y las niñas empiezan como a entrar en la adolescencia entonces aquí había como un conflicto porque una de las niñas estaba entrando en la pubertad antes que las demás y estaba como con muchísimos complejos así que pues le explicaban que eso era lo más natural del mundo y también animaban a que las niñas se comunicaran con sus padres para pues les enseñaban a establecer límites y que ellas se pudieran sentir cómodas de nuevo esto era un anime especialmente dirigido a niñas a niñas pequeñas entonces me parece súper importante algo así y algo de lo que se puede aprender muchísimo con esas edades también he visto tratar literalmente temporadas especialmente dedicadas a la importancia del medio ambiente de cómo cuidar el medio ambiente y de la importancia de mantener un mundo sano y de dejárselo a futuras generaciones y especialmente de los Magical Girls me gusta cómo se trata la amistad porque es que no hay celos o envidias que se lleven mal porque cuando hay celos o envidias siempre hay algo siempre pasa algo o siempre hay alguien que anime a las protagonistas a comprenderse y escucharse y es que las Magical Girls suelen tener una muy buena y muy sana relación entre ellas algo que como ya he dicho al principio no siempre ocurre en todos los tipos de ficción y finalmente incluso cuando se intenta dar un vuelco oscuro a las sagas como por ejemplo en Madoka Magica el anime de Magical Girls oscuras por excelencia se sigue hablando de esperanza de esperanza en el futuro de que hay cosas horribles en el mundo pero aún así hay un montón de cosas que merecen ser la pena protegidas y si no me equivoco esto era algo que decía la protagonista por ejemplo es decir en Madoka mismamente el malo malísimo es alguien que castiga a las chicas por pedir deseos por anhelar cosas y la buena buenísima es alguien que piensa que la esperanza es algo que nunca debe morir o sea entendéis por qué me gustan las Magical Girls ¿no? claro yo os he hablado ahora de todas estas maravillas que hacen las Magical Girls imaginad el efecto que pueden tener en mi generación y en las siguientes en las que vienen la representación y la forma de mostrarse afecto los tipos de amistad las cosas que podíamos lograr al vernos reflejadas en estos personajes todo eso obviamente afecta la forma de ver el mundo puede haberse afectada por la ficción eso me parece indiscutible pero es que me parece especialmente importante edades tan tempranas como pueden ser la infancia o la adolescencia y por eso soy tan fan de este género es que creo que a día de hoy no he visto un anime salvo quizás pichi 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 que tiene algún mensaje un poco turbio no he visto no he visto un anime que te enseñe como cosas malas again salvo quizás un poco pichi 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 en algunos episodios que eran de nuevo un pelín turbios vedlo ahora con mi edad es un poco turbio creo y creo que es precisamente por eso por lo que la gente sigue obsesionada a nivel he visto en tiendas de ropa cosas de magic cargas de los 90 y de los 2000 porque creedme que las multinacionales y las empresas especialmente grandes como las que yo he visto hacen estudios de mercado de esto y saben que es lo que se puede vender así que significa que realmente estas cosas nos afectaron de pequeñas nos afectó a nuestra generación entera estos animes y esta ficción en general de magical girls afectó y lo de las empresas es un poco lo de menos porque es que yo cada día veo artistas de todo tipo desde ilustradores hasta gente que hace joyas fijarse en magical girls y en crear por las magical girls he visto a escritoras de mi edad año más año menos hacer cosplay porque venía la autora he visto a autoras sacar sagas de magical girls inspiradas en las que ellas habían visto de pequeñas de hecho por ahí tengo mi libro de las mysticals por si queréis magical girls españolas lo he escrito Marta Álvarez acá Martitará en internet y yo solamente tengo el primer tomo pero en verdad los quiero todos en algún momento me los conseguiré y bueno creo que este podcast me ha quedado súper intensito pero es que realmente es un tema que me apasiona porque creo que solamente he visto cosas buenas gracias a ello de pequeña aprendí un montón de adolescente me ayudó muchísimo en muchas cosas de mi vida y de mayor pues me gusta analizar los shows algo más adultos porque creo que siempre se puede sacar algo de hecho a día de hoy suelo ver las pretty cure mientras ayuno porque es que me pone de buen humor y me hace muy feliz empezar así la mañana es como un chute de energía positiva a mi a mi a mi rutina y siempre digo me dio un broma me dio en serio que me tiño el pelo de color rosa para parecerme a mi magical girl favorita así que realmente os habéis cruzado con una friki de las chicas mágicas y como friki que soy os voy a recomendar unas cuantas series de las que ya he mencionado aunque me parece que he hablado especialmente de animes pero bueno es que es lo que yo más controlo y de lo que yo más sé si queréis algo un poco más oscuro con tintes más adultos os voy a recomendar muy fuerte Madoka Magica y Utena que son dos animes que os podrían gustar mucho como digo Utena lo tengo un poco a medias pero es que yo ya sé que es increíble y además también os voy a recomendar en comic en webcom concretamente está todo gratuito todo legal sleepless domain os dejaré el link en la cajita de siempre porque es de verdad es un webcomic que se actualiza me parece que unas dos veces a la semana yo lo llevo siguiendo como dos tres años es increíble el trabajazo que se mete la artista que hace este webcomic si queréis algo muy profundo también os puedo recomendar Soujo Kageki Review Starlight es uno de mis animes favoritos y aunque no estaba muy segura de si contarlo lo voy a hacer por las referencias a Utena por la transformación y porque el plot se lo merece creedme que no vais a poder parar de hacer teorías y especialmente hace poco salió la película y cantan muchísimo tienen muy buena música la música además muchas veces es instrumental es increíble e incluso las chicas hacen conciertos y de hecho hicieron un concierto con orquesta es que de verdad me gusta todo ese anime de hecho si queréis conciertos un anime que yo veía de Peke era Mermaid Melody que sobre todo recomiendo por las canciones porque lo vi de adolescente otra vez y me acuerdo que hubo cosas que me parecieron un poco como perdona en plan de ¿qué hace esto en un anime así? pero la transformación era muy guay la música era muy guay a día de hoy yo todavía me sé los tremendos temazos que se marcaban así que creo que sí lo voy a recomendar por eso y si queréis algo dulce e inocente Sakura Card Captor que además ahora está sacando el nuevo arco de Clear Card que ella ya va como a la secundaria y tal pues es otro anime de mi infancia que es súper 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 cookie súper tiernito además el sistema de magia es muy chulo a mí me parece increíble y por último si queréis algo divertido y energético deberíais ver Star contra las fuerzas del mal ese tampoco sabía si contarlo porque tampoco lo he terminado sorry arroba primas que se lo terminaron y que me fanquilaron en el tema pero yo no entendía un pimiento pero me reía muchísimo me lo pasaba en grande y la prota es una chica con una varita que hace ataques con arcoiris y narvales creo que cuenta creo que se me permite meter este dibujito animado y pues bueno ya hasta aquí el podcast de hoy si me escuchas en Spotify pues hay una pequeña encuesta donde recordarme tu Magi Cargur favorito como en plan si es la Magical Girl o si es tu anime o serie o cómic peli lo que quieras pero si te quieres explayar pues por ahí tienes mi correo mis redes sociales y si estás en Youtube pues puedes dejarme todos los animes series pelis libros cómics que quieras puedes fangirlear largo y tendido conmigo yo te devolveré el fangirleo a lo mejor incluso descubro nueva ficción que consumir porque la verdad es que me sigue flipando este tema y pues bueno ahora sí nos vemos a la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.